La vocera de gobierno Camila Vallejo y al menos otras 10 autoridades entre ministros y subsecretarios han utilizado sus redes sociales para acusar y maltratar a carabineros. Policía política que tortura, la bandita de los peligrosos carabineros, actúan bajo la lógica del enemigo interno y hasta cuando este terrorismo de Estado son solo algunos de los mensajes emitidos. Pero las redes sociales no perdonan. Durante el cambio de gabinete estaba todo listo para que Nicolás Cataldo aterrizara en la moneda como subsecretario del Interior. Sin embargo, antiguos mensajes publicados en su Twitter obligaron al presidente Gabriel Boric a echarpe atrás al desembarco del Partido Comunista como coordinador de la Seguridad Pública del país. Y es que los mensajes publicados por Cataldo en el año 2011 iban dirigidos justamente hacia Carabineros, institución que es coordinada desde el Ejecutivo por la Subsecretaría del Interior. A continuación presentamos un listado de publicaciones de las autoridades del gobierno que han maltratado a carabineros. 1. Camila Vallejo, ministra de la CGGOB. Esta policía política que tortura y le arranca los ojos al pueblo, pero protege a los fascistas matones que marchan por el rechazo, ¿pretende ahora invisibilizar a las mujeres que luchan? Imposible. Las calles fueron desbordadas por mujeres de todas las edades. La ola feminista solo crece. 2. Nicolás Grau, ministro de Economía. Habiendo tanto Paco dispuesto a golpear, denigrar y humillar a los estudiantes, no le veo tanto sentido al mechoneo. La policía chilena es de una brutalidad y una violencia inaceptable. Sorprende que haya gente que cree que les puede ganar con más violencia. 3. Javiera Toro, ministra de Bienes Nacionales. Carabineros sigue atacando y matando a ciudadanos indiscriminadamente. El gobierno, que insiste en darle más facultades, es responsable de este actuar criminal. Una intervención inmediata es urgente. 4. Antonia Orellana, ministra de la Mujer. El 21 de marzo de 2019, aludió en sus redes sociales a la sigla en inglés que utilizaban los violentistas contra las policías en el contexto del estallido. Acap. All Caps are Bastards. Según la arroba leene, cuando la guagua llora, dice Acap. Nunca fue el boah boah. 5. Julieta Brodsky, ministra de Cultura. 6. Julio Salas, subsecretario de Pesca. Carabineros inútiles, disponibles para detener niños, para reprimir manifestaciones, para dispararle a mapuches y para controlar la identidad de simples transeúntes. 7. Heidi Oberreuter, subsecretaria de Derechos Humanos. El asesinato que Carabineros lleva a cabo en Panguipulli es nueva evidencia de que la institución debe ser transformada, pues hasta hoy hay un enclave autoritario y antidemocrático. Y esa tarea requiere terminar con la impunidad frente a violaciones a los derechos humanos. 8. Cristóbal Cuadrado, subsecretario de Salud. ¿Es más probable morir de gripe o que te mate un paco en la calle? 9. Marilén Cabrera, subsecretaria de Bienes Nacionales. 10. Efectivamente, sí hay terrorismo, pero de Carabineros hacia la comunidad mapuche. 10. Andrea Gutiérrez, subsecretaria de Cultura. ¿Hasta cuándo los pacos? ¿Hasta cuándo este terrorismo de Estado? ¿Dónde están los medios cubriendo cómo le disparan a niñas? Se excluyen de este listado las recriminaciones hechas por incumplimiento de protocolos en contexto del estallido del 18-O o los llamados a hacer reformas a la institución, cosas que han sido planteadas por la mayoría de los sectores políticos. El Libero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.